Saludos a quienes sintonizan nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. La Municipalidad de Cartago asegura potabilidad del agua. La Municipalidad de Cartago asegura que el agua, al menos del cantón central, es potable en un 99%. La aseveración se dio sobre un estudio del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se relaciona la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en los cantones con mayor incidencia de cáncer gástrico. Esta bacteria apareció en el 39% de las muestras de agua potable de 10 de los cantones con mayor incidencia en el país. Su presencia se relaciona con factores ambientales como la elevación del terreno y la acidez del suelo. El Acueducto Municipal de Cartago aseguró que los niveles de cloración que se aplica en el agua son los necesarios para que la bacteria no permanezca en el líquido y no afecte a los consumidores. Además, asegura que hay diferentes tipos de fuentes que utiliza la Municipalidad, de Nacientes y del Proyecto Oroci. Todos ellos pasan por un proceso de captación y cloración. Lo que se hace para asegurar la calidad son muestreos todas las semanas con un laboratorio certificado. El Acueducto Municipal indicó que cuenta además con controles internos para revisar los sistemas de cloración. Además de implementar sistemas de tecnológicos, tal es el caso de dos medidores de cloro residual automático.